La Fiscalía General de El Salvador demostró que existen suficientes evidencias que vinculan al expresidente Mauricio Funes con los delitos de lavado de dinero y peculado. Tenemos evidencia que denota la participación de él en el lavado de activos, evidencia que lo acredita él y lo vincula al delito de peculado, así como de las otras personas. El titular del juzgado Quinto de Paz de San Salvador envió a la etapa de instrucción el proceso penal contra Funes y ordenó su detención preventiva, una decisión que también tomó contra otras 14 personas, incluidos dos de sus hijos y la cónyuga del expresidente. Además, se ordenó que se congelaran los inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de los implicados. Él favoreció a todo su grupo familiar, a todas las personas que estaban alrededor de él y que ahora han sido procesadas, con beneficios, con viajes al exterior, con compras de objetos de valor, compras de vehículos, de propiedades, etc. El fiscal general Douglas Meléndez informó el pasado 8 de junio, tras varios días de especulaciones en la prensa local, sobre la petición de orden de captura contra Funes y más de una treintena de familiares, amigos y exfuncionarios por la millonaria malversación. De acuerdo con el fiscal, Funes y el empresario Miguel Meléndez encabezaron una estructura en la Casa Presidencial de El Salvador con la que sustrajeron más de 351 millones de dólares a ocho cuentas particulares y de las que sacaron más de 292 millones de dólares en efectivo. Porque todas las evidencias que nosotros presentamos señalan que él, dentro del esquema criminal que se organizó para poder lavar, para poder extraer fondos públicos por más de 351 millones de dólares, él fue una pieza indispensable e imprescindible para poder sacar ese dinero de las arcas del Estado. Funes, quien llegó a gobernar El Salvador bajo la bandera del cambio del partido FMLN ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente de este país centroamericano en ser acusado de apoderarse de dinero público. Además de Funes y Elías Antonio Saca, quien se encuentra en prisión preventiva, el ahora fallecido exgobernante Francisco Flores fue procesado por supuestamente apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán. Gracias. Gracias. Gracias.